El IBEX 35 sigue subiendo y escala a máximos de 2018. Este lunes los inversores han conocido los últimos datos de paro de España, el cual cayó en 24.573.000 personas en noviembre hasta su menor cifra en este mes desde el año 2007. A nivel empresarial, la principal noticia es que Telefónica ha propuesto a los sindicatos un R de 5.124 empleados para su plantilla española, lo que supone aproximadamente un 31% de su personal. También se ha publicado en esta jornada el índice de confianza del inversor Centix de diciembre en la eurozona, que se ha recuperado hasta los menos 16,8 puntos desde menos 18,6. Esta es una semana que será atípica en nuestro país por el puente de la Constitución y en Estados Unidos se conocerán datos del mercado laboral claves para determinar el devenir de la política monetaria de la Reserva Federal, entre los que destaca el informe ADP del miércoles y el informe de empleo del viernes. Además, este martes se publicará el PMI Servicios a ambos lados del Atlántico y también el PIB de la zona euro, pero en este caso el dato está previsto para el jueves. Cabe señalar también las fuertes subidas en el Bitcoin, que ha escalado hasta los 42.000 dólares máximos no vistos en más de un año y medio, y del oro, que ha llegado a subir por encima de los 2.150 dólares al comienzo de la sesión.